Tener miembros del popular grupo surcoreano BTS en la boda parece una exageración, pero una novia local de alguna manera lo hizo posible al tener figuras de tamaño natural de sus ídolos mirando sus nupcias. En Aichati Yamri, gran fanática de la boy band de siete miembros desde 2021, estuvo acompañada por figuras de cartón de jean, Suga, J. Hope, RM, Jimin, V. y Jungkook en el Pelamin, un estrado de boda, en su ceremonia de boda en Klag el 3 de diciembre. Al compartir su historia con MSTAR, la joven de 25 años dijo que no esperaba que su familia apoyara la idea, pero lo hicieron. Me han apoyado mucho y fueron muy amables conmigo cuando quise llevar a los asistentes a la ceremonia, dijo, y agregó que había conservado las figuras recortadas desde el año pasado. Ella dijo que había llevado a los asistentes a eventos relacionados con BTS y reuniones con otros fanáticos. Los llevo todos yo solo. Así que en mi gran día, para recordar, les pedí a mis hermanos y primos que llevaran los recortes al escenario para las sesiones de fotografía. Después de todo, muchos en mi familia también son fans de BTS. Enna compartió que su esposo, Muhammad Nasrul, también de 25 años, acordó llevar a los asistentes al escenario para iluminar el ambiente de la boda. Nuestras familias de ambos lados conocen mi interés en el grupo. Me emocioné cuando todos me apoyaron, dijo. Enna dijo que su padre ayudó a llevar a los asistentes desde su casa en Clark al salón de bodas. Mientras los recortes viajaban con ella, uno de ellos, Jimin, sufrió una pequeña herida. Parece que Jimin tiene el cuello roto y es un poco frágil, dijo. Mientras grababa un vídeo con los asistentes, Muhammad mostró ocho dedos que indican que es el octavo marido de Ena. El clip se volvió viral en TikTok, dijo la novia. Tengo la suerte de tener un marido que comprende y apoya mis intereses. No veo nada malo en ese interés siempre que haya un límite. Mi consejo es que mantengas tus intereses y hagas lo que te apetezca, dijo.